Argentina pareciera ser uno de los pocos países en el mundo que va en el camino correcto y que va haciendo las reformas que se necesitan para que el mundo no siga transitando hacia un precipicio. Porque esta caída de las torres gemelas viene resultando en el plano de la ideología, diría yo, como la caída del neoliberalismo que imperó de 1989 hasta acá. Y quienes están al comando de la crisis, o creen estar al comando de la crisis, refuerzan y toman las mismas medidas que nos pedían que nosotros tomáramos en el 2003 para la Argentina. Nosotros llegamos a España y nos pedían que incrementáramos tarifas. Nosotros llegábamos a otros lugares y nos decían que tienen que disminuir el Estado, tienen que privatizar, tienen que vender activos. Gracias a Dios que no tomamos ninguno de los caminos que a nosotros nos indicaban desde afuera. ¿Por qué? Porque elegimos, Néstor eligió un camino absolutamente argentino, pero un camino que dictaba el más estrecho sentido común. No podíamos echarle la culpa al pueblo de algo que el pueblo no había hecho. Una Argentina endeudada, cayéndose a pedazos, no era culpa de su pueblo. Era culpa de las recetas que se habían aplicado, muchas ellas por orden de afuera y muchas otras adoptadas con cariño por gente de aquí adentro, más fundamentalista todavía que los que las aconsejaban de afuera. Los jóvenes, las mujeres, los pueblos del mundo, están reclamando igualdad a sus gobiernos. El problema es que no todos los gobiernos oyen ese reclamo de igualdad, y entonces los voltean, ni los canalizan correctamente y entonces los critican y votan otra cosa. Yo diría que uno de los pocos lugares del mundo en donde las movilizaciones son el apoyo de algo, es en la Argentina y tiene mucho que ver con el tipo de soluciones que viene adoptando desde hace ocho años el gobierno, mirando la realidad nacional, mirando la problemática nacional y eligiendo estar junto a su pueblo. Es como si se dijera, preferimos que nos valoren en la Argentina y no que nos paseen por el mundo como ejemplo de nada. El problema que está en las crisis del mundo es la traición en que han incurrido quienes están conduciendo los estados respecto de sus pueblos. Yo no sé si lo han hecho o no, pero que sus pueblos sienten que esos mandatarios no están haciéndoles caso, no los están escuchando y no están siguiendo sus instrucciones, es claro. Y esto es lo que puede profundizar a una crisis política muy fuerte de desprestigio de todas las instituciones. Entonces hay que poner muchísimo cuidado en cuidar a la democracia y los métodos de selección. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir seleccionar realmente a los que el pueblo quiere, para que la voluntad popular esté ahí en ejecución. ¡Gracias!